¡Vale! ¿Quién sabía conseguir encontrar un lavadero? Y convencí a lo ofrecido con la condición de no armar galeros. Ahí cantando, ahí pasaba la vida. Ahí formando, siempre con una familia. Ahí dejando los vecinos a Tavarné. En el patio se ensayaban luego. Y eran los vecinos los primeros que escuchaban letras y bufles. Que aquí en Cain habrá ni un monumento más grandioso el que recuerdo. Esos torredones de mi paso doble eran nuestros lavaderos. ¡Vale! 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 ¡Vale!